¿Qué es la Corte de la Corte de la Corte? Decía el senador Romo, el coordinador de Enrique, ¿no pasa nada? Bueno, seguirá funcionando la sala, puede haber situaciones de excepción, el caso de empate en las votaciones, por eso lo importante del número non, por eso lo importante del nombramiento, pero no tengo por qué justificar con ese argumento la ilusión de una responsabilidad del Senado de la República, lo mejor es que cumplamos con nuestra responsabilidad. ¿Por qué realmente ha sido el PRI el que ha atorado este tema? Es evidente, no hay acuerdo en el PRI o con el PRI, independientemente de que se busque alguna cuota, alguna negociación, ni siquiera eso ha prosperado. Y la permanente no puede hacer el nombramiento porque es una facultad exclusiva del Senado de la República, es indelegable esa facultad. ¿En el caso de nosotros los nombramientos fiscales, ya veis que también el plazo de la Procuraduría? Pues ya se vencieron los plazos, nosotros estamos en la disposición de ir a las votaciones y que se resuelva por el Pleno. Nosotros no hemos mostrado ningún impedimento para que sean aprobados todos los nombramientos. ¿Entonces extraordinario o extraordinario? Pues tendrá que haber extraordinario, o se cumple con la ley o tendrá que convocarse un extraordinario. Muy bien, dale suerte.